La grabación anterior se ha perdido, así que voy a hacerles un pequeño resumen de lo que pasó. Visitamos la casa de Wadanohara, luego empezamos a ver la gente y las personas aquí. No tenía mucho que decir, también conocimos nuevos personajes que se introdujeron en el juego en sí. Conocimos nuevos personajes como Tarako, que es alguien que... Un personaje que yo hice, la verdad, la voz pronto la descubrirá en unos capítulos más adelante, que no pude... Ya saben, pérdida de grabación y toda la cuestión, bla bla bla. Luego conocimos a un personaje llamado Irena, un personaje que Lector hizo... No hay mucho que decir sobre ella, la verdad, solamente se sabe que tiene una hermana que está fuera y todo eso. Luego conocimos a un personaje llamado Ahom. Este es un personaje que yo hice, la voz. Otro personaje que nos dieron a introducir, se llama Miyoraki. Y como pueden ver, también hay otro personaje que introdujeron aquí, que se llama Seguro. No se imaginan la risa que mi primo y yo tuvimos. También se dieron a introducir cuatro personajes más, pero esto no tuvieron gran importancia en la historia. Solamente sé que el personaje de pelo naranja la hizo mi primo, la de pelo blanco la hice yo, la seria la hizo mi primo también y la que siempre duerme la hice yo. Aquí también se dieron a introducir dos personajes más, Dolos y Cherry Blood. Cherry Blood lo hice yo y Dolos lo hizo mi primo. En unos capítulos más descubrirán su voz. Otro personaje que hicieron se llama Helica. Yo hice la voz de este personaje. Que es un poco serio. Y todo. Aquí también podemos ver como en realidad Lopko se ve. Todo este tiempo haciéndole la voz de hombre y finalmente descubrimos que era una mujer. Así que... Y luego introducimos como tres personajes más. Cuatro contando con el pez que está arriba de la princesa Suomi. Princesa Humo la hizo el Héctor, mi primo. Sal también lo hizo el Héctor. Y Tatsumiya lo hice yo. Y como vieron en el capítulo anterior, Pulpo lo hice yo. Pulpo Miyake. Pulpo Miyake. La historia sigue en que... El reino Tosatsu Kingdom. O Tosatsu... Eh... Ha declarado guerra... Al... Al mar. Y entonces... Las piedras que protegían el mundo... Se han roto y creen que Samikichi fue el traidor que las rompió. Entonces su trabajo... El trabajo de Wadonohara es ir a repararla. Porque ella es la única que puede hacerlo. Después de toda esta breve explicación... Ah... Tatsumiya le... Le da un nuevo traje a Wadonohara como pueden ver. Así parece una verdadera bruja y... Bueno, la verdad no cambia nada. Solamente es un traje. Como pueden ver ahí. Finalmente listos para partir y ya. Eh... Deciden... Ya tienen el mapa a mano. Y... Marcan los... Cinco puntos que hay que recorrer. Para poder reparar las piedras. Así que... Lo único que se sobre la creación... Voy a reproducirla ahora. Disfruten el vídeo. ¡Mucho mejor! ¡Yay! ¡I can see it! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! Eh... ¡Añade más personal! No... ¡Setsay! ¡Salir en el barquito! ¡So! ¡Which web? Ehm... ¡Ya! ¡Añade más! Vamos a ir... ¿No nos la Aislaa? ¡Aislaa primero! ¡Pup! ¡Hm! ¡A la west! ¡Eheh! ¡Roger! Roger Que bonito mi barco es Oh mi garganta me duele ¿Tú crees que a mi no para hacer la voz de Tatsunomiya? ¿Quién es? ¡No quedamos así! ¿Qué tenemos por allá? Yo sé que hay mar Un mar solitario ¡Un mar solitario! ¡Es un mar solitario! No sé cómo imaginarme ese tipo de arma No sé O quizá como la Como la llevan de arma Es como una vara doble Con un tenedor al de abajo y arriba Con un cuchillo ¡Glam islam! ¡Glam islam! ¡Glam islam! ¡Gracias! 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 Tu pelo, tu pelo huele bien Ah, es una persona, no importante Having some kind of some kind of farm Make loneliness fade more easily Yes, because One can meditate in front of a person's remains Though I don't think that way myself Hi hi Vete Ops, déjala mirándola crudo Dejala mirándola crudo Bueno idalo, hablemos del tema Que te estaba hablando Mira, te has dado cuenta que Oh, sangre Fin de la conversación P-Plat Eek 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 What What is this? Ah no, who's this? What is this? Si la traducción esta mala Es por culpa de VJPerson Y ahora si, ahora si te hablo el tema filosófico importante Te has dado cuenta que Cuando te, tenis piel rota en tu dedo Te dan ganas de romperte más Eh, bueno si siempre Hasta ahora mismo tengo una en el dedo aquí Ouch Como que te rompís piel así Y veía y te queda como unas horas ahí Y, te dan ganas de tirar así Ah Pero al mismo tiempo pensáis Me va a doler No, yo no pensá, eso es como me lo voy a tirar y no me va a doler así como Fue como joblo, y si me duele, me duele la mano No quiero tener esta cosa arregla en mi piel Sigo, es que a veces no voy a evitarlo, así como... Tengo que sacar algo Oye, yo pensé que ha llegado a sacar un cuarto de piel por eso Sigo, por eso Son cosas que pasan Yo fue como, ouch ¿Qué es aquí? Miel No Ay, oye ¿Qué? ¿Qué? No, solo para buscar algo, que me atrapan el camino Ah, ah, perdón O sea que... estás... Haciendo algo... Mira, oh, Samishishi Oh, Samishishi Ha estado todo el día mirando el poste Jajaja, no fue Que el poste Samishishi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Ah... You got a deal of it? I mean... Not that... What are you... What are you doing here? No who's talking... What are you doing here? I'm a penguin Learning to destroy the stone Learning to destroy the stone Shut up This has nothing to do with you You don't know anything Gah Hef 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 I wanna... Hold on Gah Samishishi You hurt Shut up Shut up What happened? Quine Stay away from me Oh, damn Wada 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 Hara Shocks Wada You okay? I'm fine Wada Hara I hate you so much Shawn Pamakishi I Will never hate you Wata Yerks He volts I won down Shut up Shut up Shut up Shut up I'll take you alone And Samakish is there There's some появedd aprecio damn dude what the fuck is that mmmm bueno eso me quiche a pesta como siempre ah damn it hmm hmm you see Watanohara he was indeed intending to destroy the barrier eh although what the hell he was complaining like that shucks scary Watanohara hmm hmm go on and fix the stone ok oh i have so so that's right oh that's right there you there TIRIN there is that's right up mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmffm No sé, un pengüino. Pengüino. Es un pengüino. Es un pengüino. Se lo conoce a él. Es scary. Jax. Ok, vamos. Son una música así de cajita de música. Ahí sí, qué lindo. A Moonstone. Repair the stone. Noooo. La stone of the moon. La moon of the stone. Hay que repararla. La stone of the full moon. I mean, the stone of the... How in the world? Le trae... Chispitas para que se reparara. Ok, that should do it. That's one down. Eh. Hmm. That felt a little weird. La pubertad. Jajaja. Estamos durando. Probablemente just me. Right? Si, estar ando sola. Por eso. Eh. Bueno. Ah, eso. It quietly gleams. I'm back. Good job. How did it go? Well, it was great. But I fixed it. No problem. No problem. He he. Oh, it really works. Yikes. Let's keep up the pace. The pace. Right. But it's kinda strange. Hmm. What is? Well, I just felt kinda weird. La pubertad. Ah. I think that's just me. Really. Why are you having to use this sword magic in the world? That's good to me. Hmm. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. What a goof. He he he. Jajajaj. Oh, I didn't understand. Oh, let's go. We're here. Yeah. Now I have an idea of where I'm going. I'm going to go. You need to go. Quiero ir a cualquier lado. Eso me explica muchas cosas. A los otros puntos, para activar la otra esfera de energía. Pero no sé dónde... Tengo que activar las esferas del dragón. Sí, se va bien. ¿Debe? ¿Ustedes dicen? ¡Gracias! Está bien, estábamos ahora mismo... ¡Y hay algo que tenemos! Te aprendimos de atención agra, ¿sabes lo que es? ¿No? ¡No, no, no, no! Si! Tenemos un cuerpo de estas esfera deígenas. Hay algo que tuén. ¿Qué? ¿Qué? Que es eso? ¡Qué tanto agra? ¿Está bien? ¿Está bien? Just a few of us is better to watch out. Atopin, no. What should we do? It's fine. Let me atopin. We'll make it outrun. Round. Stop around. So there's going to be attacks that easy. So take it easy. Yes. Oh my god. I'm done. We'll take sure you can just fucking don't do part. Right. Yep. Yep, yep. Blink. 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 Shiyumi shiyumi. Blink. We shiyuuu. You'll be careful too, Shang. Blink. Blink. I'm fine. I'm with my dozen friends. So good luck Wadanohara. Do your best. Yeah. What the f- Blink. But what cops? I don't get it. I don't get it. May- Maybe just they drown. Just drown. Oh man, what if so dumb? Ha 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 ha. He he. Hey. It's not funny, okay? I guess. Se... Shhh... Ah... No tenes mencionados por Samakichi... Mmm... Sabo que Samakichi sigue vivo... Flashback? Ah... So... Which way next? Umm... Tell me, woman... ¡Está bien! God dang it, dude! que? Next away we met you! Next away we met you! But I thought he was there, his mother! Let's go and shout! Gotcha! Roger! The island of the wind, I don't understand. The mollins of the wind. Almost the same island that he is the other one. But let's go. Or in the middle of that one. Oh, there's a roof. Exactly. The treasures! The treasures! Candy charms! Candy armor! Because everything has to be in the bag! Dude! The wind feels so nice! Ah, it makes me want to fly again. But I can't fly. I love it. It's a penguin, I don't know. I think there's a... It looks like a... A pelican. A pelican. A pelican or a pelican or whatever. It's the same. It's scary! It's scary! Chucks! Oh! So yeah, there's that. So yeah, there's that. My boca! Plink! The wind feels really nice! I feel like my usual fatigue is just melting out of water. Here... and there's that. Come on! Eh? What?! Oh! Shucks. Uh.... Oh! Poon! Poon! It's the Dutch kingdom! Oh! Poon! No me hagas como aquí No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas Let's exterminate Espero que no sea de frío Oh my god No preocupes, sale de comer Are you kidding me right now? Amazon Ya de nivel 11 Pum Desapreció What's this mean? Uh, I get it Samikishi He must leak info to the Tatsukinsu again I knew it That can't be It is It must be, I mean He was here, you know? Exactly, the shark must be caught Is the virus going to be destroyed? Oh, that's right Well, no one but me is able to proceed any further There should be any way for them to destroy the stung Really? Drugs I'm the only one who can come Ah, wait, wait, don't get it Where's this button? There it is I'm the only one who can come near those stones Thanks to my father's blood No, no magic She'll be capable of getting around that Unless I say what to do with myself Those stones can be damaged And So Why 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 Are you talking to yourself? Ah, that's right That's right Oh, right Tell the pierre Squids Sakimishi Sakishiki Those bones are scary like sharks So far All of them will have a mess This one's cracked too There Chispitas Yeah, that should do it Yeah, definitely feels Just a little weird I'm probably too nervous Gotta focus Yeah Listo Yeah I'm back Another stone repaint Good job We were playing Yu-Gi-Oh right now But Four pounds left now So Let's go back All right If you can But I don't I don't I don't I don't I wonder if there might be Two 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 Soldiers To Next Let's proceed Carefully Yeah I have nothing Capens Heavens We go It might be A scary shark too AHHHHH Yeah, don't forget about this guy I'm having shakin' stuff The next time I see him Yes He won't escape again It's going to be my You're going to be my I don't have a What's happened to you? ¿Es eso un héroe? ¿Eh? ¿Te ves como un héroe? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Te ves como un dolphin ahora! Y también vamos con esa isla ¡Four points left! ¡Ah, shit! Buen misiles, para variar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!